¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a JR Style, mi nombre es José y muchos de ustedes buscan siempre verse bien y darse como ese gusto de preocuparse por su apariencia física, como lo puede ser o que te empieces a preocupar un poco más como por comer mejor, cuidar tu piel tu cabello, tu ropa en general, ir mejorando poco a poco tu estilo y tu forma de vivir y si estos videos te ayudan y los inspiran a verse mejores, yo los seguiré aquí ayudándoos, sinceramente por eso les tengo este video de 5 cosas que tu deberías de parar de inmediato, en este momento porque son cosas desagradables que no están bien, pero si justo quieres saber de que vamos a hablar el día de hoy pues vamos con ello, empecemos Antes de empezar este video mi gente, quiero recomendarles un canal de fútbol muy bueno, el cual es de mi hermano que se llama Hablemos de Fútbol que la verdad a mi me encanta el análisis que le dan y el humor que le dan es muy bueno, neta se los recomiendo mucho, de igual manera les voy a dejar un pequeño fragmento para que los chequen y el enlace se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de la descripción para que vayan y se suscriban y los voy a estar leyendo ahí en los comentarios que les hagan en su último video les voy a estar respondiendo yo en la delantera Listo, empezamos con el video y lo primero de lo que vamos a hablar es que debes dejar de rasurarte la uniceja con rastrillos es un básico e indispensable que si te crece vello entre tus dos cejas debes quitarlo pero con pinzas para las cejas que son estas chiquitas pequeñitas para que tus cejas se vean mucho más limpias y no te llenes de pelos y todas las cejas si bien con el rastrillo es mucho más fácil y rápido no significa que eso vaya a ser la mejor opción para tener una mirada más atractiva y más limpia porque vas a generar todo lo contrario porque quizá el primer día lo haces y te vas a ver bien pero el segundo día ya vas a tener puntitos negros aquí en tu frente en la uniceja y son el vellito que está creciendo que no vas a poder quitar ni con rastrillo ni con pinzas porque está como muy al ras y no se le puede hacer nada y ya hemos hablado de que si bien lo haces para verte bien esto de cuidarte y quitarte los vellitos hacerlo con el rastrillo es la peor forma de hacerlo porque ya se van a estar viendo los puntotes y es pésimo así que mejor toma un algodón, remójalo en agua caliente y pásalo por tu ceja para abrir un poco tus poros y que de esta manera no te duela tanto quitártelos te juro vas a tener una mirada mucho más limpia, más atractiva durante más tiempo y no vas a tener que estarte preocupando si al día siguiente se nota mucho tu ceja chicos, no sé de hecho nunca creí incluir este punto en uno de mis videos pero creo que últimamente es el común de muchos hombres y tiene que ver con el cambiar el color de tus ojos con lentes de contacto parece una broma pero si tú haces esto o mejor dicho no creo que ustedes lo hagan pero si tú tienes un amigo que usa pupilentes deberías tener la confianza de tenerlo y decirle que pare que no se ve bien y que ya no deberías de utilizarlos todos sabemos que tus ojos no son de color y de repente luego llegan a la escuela o a la oficina con sus ojos de color azul discúlpame pero no te ves bien de hecho yo diría que te ves pésimo, horrible porque si no es bastante ridículo ya utilizarlos se nota a simple vista que tus ojos eran cafés ayer y hoy son azules así que déjalo fácil, mantelo sencillo créeme que puedes hacer muchas mejores cosas para arreglarte y verte mejor que teniéndote que arreglar o cambiar el color de tus ojos con pupilentes paren a todos esos chicos que utilizan desodorante como si fuera perfume y aquí me refiero a todos esos chicos que tienen que arreglarse ya sea para ir al gimnasio o que van saliendo del gimnasio y se tienen que ir a la oficina o a la escuela o que incluso están en la escuela y se están cambiando o que se quedan en la casa de algún amigo y que se tienen que arreglar para irse después a algún lado o que simplemente tuviste actividad física y te empiezas a aplicar desodorante para empezar a cubrir todo el mal olor y lo más fácil es lo que hacen se bañan en desodorante para ocultar el mal olor y chicos esto es pésimo porque realmente creo que esto si debería de parar y deben de dejar de ser esto, neta lo que yo les recomiendo para que ya no lo hagan es que quizá no se compren una loción carísima de París en especial para este tipo de ocasiones porque a lo mejor es como algo muy rápido no es la loción que tu tienes en tu casa pero lo que si queremos obviamente es oler bien y hacerlo con esto durante el Grammy que no es la mejor opción ni la mejor manera lo que debes de hacer es comprar una loción pequeña de estas de Zara o buscar en el Liverpool, Palacio o alguna loción de la que tu utilizas pero en tamaño pequeño que sea práctica y además son más baratas y nos van a ayudar a aplicarnos perfume en otros lugares que no son en el baño de nuestra casa y que nos van a ayudar a que no estemos gastando nuestro desodorante a que además el olor que tiene no es de mucha fijación ya vamos a estar utilizando perfume y vamos a oler mejor durante más tiempo y deja de utilizar la ropa que no se te ve bien creo que todos tenemos esa pieza que amamos y siempre queremos utilizar pero que simplemente no nos hace ver bien o que básicamente no encontramos como incorporarla a nuestro outfit para hacer alguna combinación que se vea bien por ejemplo yo tengo esta camisa que amo con todo mi corazón la compré hace poco y es una talla oversize la he estado utilizando y la verdad es que me gusta mucho pero ya que la tengo puesta me pasa mucho o tal vez les ha pasado a muchos de ustedes que se miran al espejo con ella y que simplemente no se sienten cómodos sienten que algo les falla no saben si son los tenis, los zapatos, el pantalón, los lentes, el peinado algo les falla y por lo tanto no se están viendo bien pues tristemente es justo por esto que deben de parar el seguir utilizando prendas que ustedes realmente saben que en su corazón saben que no se les ve bien pero no quieren aceptarlo no quieren afrontarlo así que ya hay que dejarlas de lado porque para empezar no te hacen ver bien no te hacen lucir atractivo ni nada así que ya hay que dejarlas de lado la verdad duele si dejar de utilizar la prenda que más te gusta pero amigo tienes que hacerlo por tu estilo por último algo que debería deparar urgentemente en todos los hombres es que no te debería realmente importar cuánto mide o cuál es el tamaño de tu miembro esto yo sé que es una preocupación e inseguridad que te lo juro no debería quitarte el sueño esto solo podría estar afectando tu calidad de vida y traerte problemas reales a la hora de mantener relaciones porque te juro cuando estés con una chica ese no va a ser el gran problema el real problema va a ser cómo tú te puedas desempeñar haciendo esa tarea en especial en ese momento así que sácate de la cabeza esos pensamientos de si está pequeño o se lo vi a mi amigo o no es tan grande como el de él deja de compararlo eso no sirve tampoco lo compares con actores no por porque por eso ellos son actores no por los contratan porque salen fuera de lo común para esos videos donde se tienen que ver impresionantes así que eso va a ser el menor de tus problemas al momento de que estés con la chica que te gusta pero bueno mi gente esto es todo por el video de hoy saben que si les gustó me ayudan muchísimo donde le like es suscribiéndose para que cada semana que yo suba video ustedes lo puedan ver no olviden seguirme en instagram para más consejos de estilo para hombres esto es todo por el video de hoy y nos vemos en el próximo video bye